¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Minecraft Extremo. Sí señor, estamos aquí con nuestro conejillo. Continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior. Ya veis que se están cargando todas las texturas. ¿Hay niebla o algo? ¿Qué pasa aquí? ¿Hay niebla o lo estoy yo flipando? ¿Hay niebla? No, no estoy seguro. Pero bueno, en fin, en el capítulo anterior que hicimos, construimos esta mini casita que por cierto dije que necesitaba, me parece que una madera diferente. Sí, 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 sí. Y hablando de madera diferente, ahí veo un árbol que sería lo suyo. Este conejo se queda aquí pillado y tengo aquí la cama. Muy bien, pues vamos a pillar esto y esto otro. Y una vez hecha la casa, la vamos a dejar ahí. Y esto puede ser un tanto molesto el bajar, pero ya podremos, o ya haremos, mejor dicho, escaleras. Así que, bueno, llevará un tiempo el hacer escaleras, pero no pasa nada. Igual las hago fuera de cámara a este momento. Lo importante sería lo siguiente. Y, bueno, pues pillar la madera esa que yo quiero y deseo. Y esta grieta es súper interesante, como digo, porque fijaos todo lo que hay por aquí. Oh yeah, sí señor. Sí señor, mola. Vale, vámonos rapidísimamente a nuestra nueva casa. Ojo, que la comida está bastante mal. Como nos salga ahora un creeper o algo, la podemos liar bastante. Es más, se ha hecho demasiado de noche, así que, hey, podemos tener un poco de problemas. Así que, vamos rápido. Un cactus que quería que era un creeper y por aquí más zombies. Vale, vamos rapiduti. Vale, y a dormir. Perfecto. El zombie, cuidado que viene. A dormir, a dormir, a dormir. A dormir, perfecto. Perfectus. Míralo. Atrás. 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 La distancia es muy corta, tío. Ahí está, muerto. Oh yeah, sí señor. El asesino de... El asesino de zombies, pero no de creeper. No, no, no quiero ir a por ellos. Vale, el conejo está aquí, sí señor. Y lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. De momento voy a pillar al menos seis de madera, placa. Y con estas seis, pues de momento lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Le podemos llamar saltarina. No, 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 no. Que se larga, que se larga, que se larga. Que se larga. No quiero que... Mierda. No quiero que se largue. A ver, colegui. No. No te largues, colegui. No te largues. Vale, perfecto. Esto ya mola mucho más. Esto ya mola mucho, mucho, mucho más. Oh yeah. Sí señor. Además sí, finalmente las voy a hacer aquí, tal cual. Por aquí, por aquí, por aquí, por abajo. Esto obviamente hay que quitarlo. Esto también. A ver, cómo quedaría aquí. Estas dos serían. Vale. Y perfecto. Aquí habría que rellenar un poquito. Y el libro. El libro necesitaré papel, así que... Ojo, y 30 esmeraldas. Que es un huevote. Pero un huevote, eh. Eso sí, nos da lo de... Lo de poder 4. Y no sé si los libros encantados... Por cierto, que eso es otra. No sé si los libros encantados es para una sola arma o para varias. Así que ahí también tendríamos un problema. Creo que es para una sola arma. Así que, como digo, ahí tendríamos algún inconveniente. Pero bueno. Lo guardaríamos al menos. El libro ese encantado lo guardaríamos para cuando tengamos lo que viene siendo una... Una espada de diamante, ¿no? Lo dejaremos para esa espada. Y si podemos fusionarlo con otros libros de plan resistencia o cosas así. Pues molaría un huevote. Así que nada. Nos vamos para casa y a de paso vamos a construir un poquito de escalinatas. Porque esto es un poco incómodo lo de tener que saltar todo el rato. Y perfecto. Muy bien. Pues nada. Sí señor. La verdad ya me está gustando el grabar esta serie. Porque estoy relajado. La verdad no estoy con mucha tensión. No es lo mismo como cuando grabo el God of War en modo caos. Qué madre. Hay brujas. Las brujas creo que lo suyo sería matarlas con el arco. Creo. Y me dan un poco de miedo porque me pueden envenenar. Me la pueden liar muy fuerte. Ya sabéis que estamos en la máxima dificultad del juego y estamos en modo extremo. Si morimos se acabó la serie. Se acabó tal cual. Así que hay que tener mucho cuidado. Y si queremos que dure la serie pues queremos también hacer nuestras propias cosillas. Que yo creo que es interesante. Bien. ¿Qué es lo que iba a hacer ahora? Vale. Escaleritas. Genial. Y ya está. ¡Ey! Me queda otra. Perfecto. Pues ya tenemos aquí unas escaleritas que podemos ir un poquito más cómodo. ¿No? Corriendo y todo el rollo. Vale. A ver. Objetivos. Voy a hacer un microcorte. Pienso los objetivos claramente. Y os lo digo. ¡Pum! Vale. Vamos a intentar intercambiar algunos recursos con la otra aldea. Que tenemos bastantes. Además a lo mejor en la otra aldea pues ya tenemos un poquito más de... De lo que viene siendo de trigo. ¿No? Ahí estáis viendo ya el... El pilar que pusimos. En forma de hojas. Bueno en forma de... Las hojas que pusimos en forma de pilar. ¿No? Más bien. Así que guay. La verdad que no queda mal tío. Parece un cactus gigante ahora que lo pienso con tanto desierto. Tiene un pelo esto. Mira. Yo me voy tío. Yo me voy de aquí. Ya me he cagado. Pero ahora mismo si muero muero. Y no tengo ganas de jugármela. De jugármelo por nada. O sea es que sería muy tonto. O sea es más eso que otra cosa. Además sé que podría ir perfectamente. El problema es un creeper por la espalda o dos arqueros y estoy muerto. Prácticamente. Y este que mirando ahí ya se han quedado con mi casa. Con mi casa se la han quedado ya tío. Ya se han quedado con mi casa completamente. Pero bueno. Que tampoco tenemos mucha. La verdad. No sé por qué no crece rápido. Tarda bastante en crecer. No lo entiendo. Creo que están bien puestas aquí. ¿No? En fin. Al menos nos da algo. Pero como digo va a ser importante. Porque si nos tenemos que crear ahora libros y demás. Es importantísimo. Vale. Este tío no me da nada. Yo en serio. Yo como digo. Yo los mataba a todos. A todos. Vamos a conseguir ya la pala esta. Que creo que sería interesante. Bueno. Cuando digo ya. Digo. Digo en un rato. Porque todavía queda. ¿No? Para pillar todo eso. ¿Dónde podría encontrar yo carbón? Así rápidamente. Ay. Bueno. Espérate. Podemos cambiarlo del trigo. Cierto. Que se me ha olvidado por completito. El trigo sería fundamental el cambiarlo. Así que. Vamos a cambiarlo ahora. Y creo que obtendremos. Lo que viene siendo estos recursos. Esmeralda. Así que guay. ¿Quién era el que cambiaba? Tío. Que ahora no lo sé. Me estáis liando un huevo compañero. 31. 31. Vale. Venga. Vamos a dormir. Y vamos a buscar. En serio. Me la estáis liando muchísimo. ¿Qué os dije? Al principio vino uno. Luego dos. Y ahora toda la familia. Tío. Toda la maldita familia por aquí. Ahí. A ver. Quiero. Alguien que me cambie. A lo mejor es en la otra. En la otra casa. Tío. Por aquí no está. Aquí yo estoy. Estoy hasta los huevos de vosotros. Os voy a matar. ¿Eh? Os voy a matar. Se me va a ir la olla. Y os voy a matar a todos. Os lo digo en serio. ¿Eh? Aquí no hay nadie tampoco. Pero es que encima tienen 200 casas. Másquillo. 200 casas y nada. No se conforman con sus casas. No, hombre. ¿Para qué? Se van todos a la mía. ¿Me da un coraje? Estos tíos no me darán. A ver vosotros. Estoy atrapado que lo dejé yo aquí. Ah, este era tío. Ok. Vale. Pues venga. Vamos a cambiar cosas. Vamos a cambiar cosas. Pero ya. Se pone todo contentito. ¿Really? ¿Really, nigga? ¿Really? Tenemos una patata de estas venenosa. Mira para ti, campeón. Te la doy. Y qué malo que soy, ¿eh? Qué malo que soy. Y por poquito no voy a tener uno más de esmeraldas, chaval. Eso no puede ser. No puede ser, hombre. Ahí está. Perfecto. Pues súper importante el tío este. Vente para acá. Vale. Vamos a poner antorchitas por aquí. Yo qué sé. Vale. Lo tenemos. Y ya está. O sea. Y ya está. El nota no intercambia más nada. Hmm. Hombre. En un momento esto yo. Mira. Eh. Tampoco es que sea súper, súper, súper rápida. Lo bueno es lo de la irrompibilidad que tiene. Y ya está. En fin. Lo dejamos por aquí. Nos la quedamos tan tranquilamente. Tenemos un poquito más de esto. Así que nada. Lo voy a dejar por aquí. No hemos hecho gran cosa hoy realmente. Dar muchas vueltas. Es lo que he hecho. Madre mía. Por fin. Encuentro diamante. Por fin. Y se me acaba de terminar el último pico de piedra que tenía, tío. Por fin. Madre mía. Madre mía. Vamos a ver cuánto hay. Tampoco quiero gastar mucho. Fijaos. Cuatro. Venga. Vamos. Uno. Lol. Va a haber cinco quizás. Sí señor, tío. Uno. Dos. Tres. ¡Uh! Cuatro. Lo estoy pillando, ¿no? Cinco. Me pongo aquí cerca. No vaya a ser que haya lava o lo que sea. Y seis. Oh, yeah. Sí señor. Por fin. Madre mía. Madre mía. Ya os enseñaré todo el túnel. Pero vaya locura. En fin. Voy a buscar más. Fijad lo que me he hecho aquí. Que esto no lo habéis visto. Pero me he hecho hasta una puertecita y todo. Fijaos que... Esto lleva a este sitio. Por cierto, aquí había un ciudadano que igual ha subido por aquí todo, el campeón. Pero bueno. ¡Uepa! Y ya estamos aquí. Así que tenemos ya el... Madre mía. Tenemos ya aquí por fin un poco de diamante. Lo cual está súper, súper bien. Súper, súper bien. Vamos a poner ocho por ahí. Vamos a poner otros ocho por ahí. Me pica la nariz. Y unos once por aquí. De momento. Vale. Vamos a pillar palos y vamos a crear nuestra primera espada y un pico. ¿No? Creo que eso sería lo más interesante. Fijaos. Espada diamante. Aquí está. Y un pico. Podríamos también una pala, pero sería un poco absurdo. Y un pico. Sí, señor. El pico es necesario para pillar obsidiana. Aunque realmente ahora que lo pienso... Si tenemos obsidiana por aquí, tío. Si tengo siete obsidiana. Bueno, da igual. Es necesario. En fin. Que tenemos aquí la siguiente espada. Sí, señor. Espada del caos ya. A tope. Y... O de Atenea. Ya está. No la reconozco. Del caos, ¿no? Supongo. En fin. Siete daño. No es que mejore mucho, pero algo es algo. Y la velocidad sigue siendo exactamente la misma. Tenemos un pico. Que bueno. Ahí está. Y ya está. Y no mucho más. Se ha pillado también un poquito de oro. El cual... Qué cojones, tío. Los sustos que me pegan. En serio. Qué poca vergüenza. Qué poca vergüenza. Vamos a pillar... Lo que sé. Vamos a poner... Ahí está. Es para pillar esto. Y aquí que queda todavía un poquito. Vamos a pillarlo ahora. Vale. Pues bien. Más o menos bien. Habré hecho unos cuantos cortes, supongo. Ya tengo esto. Y aquí voy a esperar un poquito. He pillado también un reston. Que no sé para qué la voy a querer. Pero bueno. Ahí está. Nunca está de más, ¿no? Digo yo. Pero lo fundamental es el diamante. Necesitaríamos crearnos un peto y todo el rollo. Que para eso... Hace falta todavía bastante, bastante diamante. Así que... Tendríamos... Es más, me lo puedo hacer. Y me lo voy a hacer. Así que venga. Para adentro, para adentro y para adentro. Y faltaría lo que vienen siendo... Aquí el... El de este. Dirás, Pablo, ¿por qué te lo haces ya? ¿Y por qué no? Total, lo vamos a necesitar. ¿No? En un momento u otro. Así que... A no ser que muera, claro. Estas están completamente nuevas. Así que podríamos ir con este... Con estas grebas y demás. Lo cual, pues, ok. Y por otra parte, podemos utilizar estos lingotes de hierro. Pues, para fabricar un poquito más de... De recursos, de herramientas, ¿no? Como podría ser, pues, yo que sé. Un pico de hierro. O varios picos, más bien. Y un hacha de hierro también. Todo eso, ¿no? En vez de utilizar, pues, la típica pala de piedra. Y todo el rollo. Lo cual nos duraría un poquito más todo. En fin. Lo dejamos por aquí. He hecho bastantes cositas. Así que, nada. Habréis visto unos cuantos cortes, supongo. Y lo he dicho. Espero que os haya gustado. Como siempre, hemos conseguido por fin diamante. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.